Flor y Canto presenta Número 23 del compendio del Catecismo de la Iglesia La pregunta que formula es la siguiente ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Responde, la Escritura es una Porque es única la Palabra de Dios Único el proyecto salvífico de Dios Y única la inspiración divina de ambos testamentos El Antiguo Testamento prepara el Nuevo Mientras que éste da cumplimiento al Antiguo Ambos se iluminan recíprocamente Es muy hermoso ver cómo dice A ver, la Escritura es una, es una Que son libros, que la Biblia es una recopilación de libros, sí, sí Pero es que al final es una gran sinfonía Toda ella está, como dice aquí, inspirada por el mismo Espíritu Toda ella conforma la narración del proyecto de salvación de Dios Y es la única Palabra de Dios Dios no tiene muchas palabras, tiene una única palabra Esa es la Sagrada Escritura La Sagrada Escritura es una, una Y es muy importante esto Tener ese don de ver la sinfonía de la Sagrada Escritura Es más importante ver esa sinfonía final Que estarse fijando meramente en lo que Pues en lo que un tambor O un violín Están tocando en ese concierto No, no, la sinfonía completa Es la que nos permite entender Qué es la Sagrada Escritura Fijaros, hay dos formas de leer la Sagrada Escritura Una es la de elegir los textos que más familiares nos resultan Que más atractivos nos resultan Y el resto de la Sagrada Escritura Pues no pasarla rápidamente No fijarse, no detenerse en ella Y otra forma de leer la Sagrada Escritura Es los textos que nos resultan más difíciles No fácilmente entendibles También leerlos, interpretarlos Desde el conjunto de la Escritura Desde esos otros textos Que nos resultan mucho más significativos Pero buscando siempre la conjunción de la Escritura No eliminando de ella nada Sino buscando la conjunción El Nuevo Testamento Dice este punto Es el cumplimiento Del Antiguo Testamento El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento Y el Antiguo Testamento es una preparación Para el Nuevo Testamento ¿Cuántas veces en los textos de los Evangelios Se escuchan esas expresiones? Y así se cumplió lo que estaba escrito Para que se cumpliese la Escritura Hay un subrayado muy importante De la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Para entender esto Esa unidad de lectura que existe Nos puede ayudar mucho La lectura que han hecho de la Sagrada Escritura Los santos padres Que son los mejores biblistas Los santos padres Llamamos santos padres A esos santos pastores Y teólogos de los primeros siglos de la Iglesia Y la propia liturgia Los santos padres y la liturgia En esa lectura integrada Que han hecho del conjunto de la Escritura Nos ayudan mucho Nos ayudan mucho porque ellos ven En el Antiguo Testamento Ven muchas figuras O imágenes De lo que está por llegar En el Nuevo Testamento Pongo algunos ejemplos concretos Para que lo entendamos Por ejemplo En el capítulo 22 Del libro del Génesis Cuando se narra ese episodio Del sacrificio De Isaac Que se le pide a Abraham A su padre que esté dispuesto A sacrificar a su único hijo Los padres de la Iglesia La liturgia misma La liturgia Narra Integra ese episodio Del Génesis capítulo 22 Lo integra En el Viernes Santo En ese día En el que se va a leer También la pasión de Jesucristo Como el padre entregó a su hijo Para que diese su vida Por la salvación del mundo Y en la primera de las lecturas De la liturgia Se está exponiendo Como Abraham En ese acto de fe Estuvo dispuesto A entregar a su hijo Isaac Y como finalmente Un ángel Detuvo su mano Y fue un cordero Que estaba allí presente El que fue sacrificado En vez de su hijo Isaac Y ese cordero Era imagen De Jesucristo Así se lee La Sagrada Escritura En esa unión Entre el Antiguo Y el Nuevo Testamento Y como digo Son los padres de la Iglesia Y es la liturgia Que es una gran La liturgia Que es la Madre Iglesia Leyendo la Sagrada Escritura Es la liturgia La que nos La que nos Enseña A leer El Antiguo Testamento A la luz A la luz del Nuevo Testamento Otro ejemplo más Si por ejemplo Vamos al capítulo 37 Del libro del Génesis Allí escucharemos La historia de José Y la historia de José De aquel hijo de Jacob Que es vendido por sus hermanos Es vendido y es entregado Como esclavo Y vendido por sus hermanos Y finalmente El que fue vendido Y entregado Como esclavo Finalmente resultó ser La providencia Cuando llegó a ser ministro En Egipto La providencia De la que Dios se sirvió Para que Sus hermanos Cuando llegó la hambruna Ellos pudiesen sobrevivir Pues también La Iglesia ha leído La historia de José Como una imagen Una figura De lo que sería Jesucristo Que fue entregado Por nuestros pecados A la muerte Y sin embargo De su vida Nosotros hemos podido salvarnos Así se lee La Sagrada Escritura En su conjunto Y viendo en ella Esa gran sinfonía Y como digo Permitiéndolo Aprendiendo mucho De los santos padres Que por ejemplo En esa arca de Noé Ese arca de Noé En la que se concentraron Todos los salvados De aquel diluvio En esa arca de Noé Una imagen Un signo de la Iglesia Aquella Iglesia En la que Cristo convocó Al pueblo de la salvación Capaz de no hundirse En las aguas Esa visión De conjunto De la Sagrada Escritura Que es la que la Iglesia Proclama En la liturgia Es la que nos recuerda Que la Escritura Es una Es una Inspirada por el mismo Espíritu Santo Y narrando todo ella La gran historia De la salvación De la que tú y yo Cada uno de nosotros Estamos también llamados A formar parte Floricanto